Levantemos un poquito, levantemos, vamos, vamos, otra vez, porque Siciliano, todo, hasta el peor de los criminales, adentro tiene un niño, y a veces viceversa, ¿no es cierto?, pero bueno, me pueden acompañar, venga, vamos, vamos, vamos a sentir un niño nuevo, perdón por no haber preguntado antes, pero venga, venga, vení, son peores que los chicos, ahí está, bueno, atención, esto me lo prestó un amigo más, se aprendió a conocer como yo, está feliz y ya está. Dale, Lucio, rápido, mira, en el sombrero blanco tengo un conejito de color, blanco, muy bien, veo que saben los colores, y acá tengo uno de color, negro, ahora viene la magia, miren bien, no te pongas más atrás que más van a estar, ahí está, ahí está, voy a hacer que el negro se venga al sombrero blanco, y el blanco se vaya rápido para lo del negro, atención, hoy casi yo no, pasen, no se usa más el abracado ahora, voy a ver si acá ya está el de color negro, ¡Sí! ¡Aplausos, vamos! esto es para los chicos y ahora miren mi velocidad vuelvanse ya volvió el blanco no, 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 dejate de joder es un programa bueno, bueno, pará pará, pará está bien, lo voy a hacer voy a mostrar cuando está en cambio les quiero contar un secretito a todos los niños y las niñas saben cómo hago para no confundirme miren bien de este lado tengo un sombrerito blanco cállate tengo uno negro ahora voy a hacer magia conejos, pasen ¿estarás acá el negro? ¡sí! ¡no, es un trucho! ¿por qué no te dedicas a gobernar? ¡arruinar! ¡arruinar al fuente! tengo que seguir la cura un aplauso un aplauso un aplauso por los niños como les gusta mucho los vuelvo con magia muy rápido tapo el blanco tapo el negro conejos ¡vuélvanse! acá me tení que golpear la cama no, no, no destilado aplauso para el blanco aplauso no, no, no para, para para, para está chequeado esto está chequeado aplauso para el negro lucho magia no, no para, no un trucho para, para para, para para vamos a hacer una cosa yo voy a dar vuelta el blanco y si sigue siendo blanco cada uno de ustedes me debe mil pesos bueno acá en el pecho ponchame el pecho un, dos, tres doy vuelta el blanco y sigue siendo no, no, no para, para Barcelona no te mandas soy Lucho Magic y si la magia se hace presente quiero ahora sí gritos y manos y palmas porque detrás del blanco hay uno rojo y uno verde vamos